Máscaras de las Máscaras ¿Fue su padre quien le enseñó a hacerlo o lo aprendió a hacerlo? No, me crié huérfano yo y empecé a hacer mis máscaras con Cáscara de Calabaza para que yo bailara. Veo que hay gran variedad, ¿me podría usted platicar sobre la diferencia que hay entre algunas y otras? Sobre todo de la Máscara de Tigre, veo que esta es diferente a las demás. Esta es la más original, por eso ahorita los jóvenes de esta época, la máscara original lo ven a ellos. Ellos, pues, que no tiene un llamativo, pues. Y este plata aquí significa los tres puntos cardinales por donde gobernó Chichen Isat. Ah, ok, perfecto. Y los cuadros de plata, estos cuadros, significan el círculo también, donde estuvo el pleito entre la religión pagana y la religión católica. La máscara tradicional era lo más austera posible, pues no, no tenía gran detalle, ¿no? No, no tenía gran detalle. Pero mucho significado. Sí, pero tiene un significado. Por ejemplo, esta de esta máscara tiene como unos 36 años. Este también es de mi elaboración mía también. Pero veo, don Mariano, que esa máscara ya no tiene ni los tres puntos cardinales. No, ya no lo tiene. Ajá. ¿Por qué? Porque las generaciones que ahorita vienen a pintar su máscara, pintan, pero ya así de jaguar, bueno, a pinto de jaguar. Se va perdiendo lo original. Nos encontramos con José Humberto Champo, hijo de don Mariano, quien se dedica al detallado de las máscaras de tigre. José Humberto, dime desde hace cuánto tiempo trabajas en esto, en esta labor. Pues desde que lo aprendí, tenía yo como 12 años y ahorita tengo 30 años. Platícame un poco sobre lo que vas haciendo. Bueno, pues aquí voy detallando lo que es el color plata, donde va delineado en tres puntos. Ajá. Lo que lleva este punto más grande de acá. Ajá, sí. Y los otros dos que van aquí al lado. Y a ver, veo que hay mucho detalle en los ojos. Platícame un poco sobre eso y veo que aquí tienes más. Es un cristal plano cuadrado de 4x4. Sí. Ahí lleva un proceso de unos moldes que están así ovaladas. Se le coloca y ya se le calienta con un soplete. Viene otro que es al contrario, así como está esto. Y ya se le incrusta uno hacia adentro. Para que salga este bombillito, porque este queda así. ¿Y luego cómo le haces para que se vean tan reales? Ya luego procede a hacerle el puntito que está aquí. Ahora se te cuenta que está esto, ¿no? Ajá. Ahí mira, mire este. Ajá. Y ya, y puntea ahí. Y le da la vuelta que es del punto. Es el primer paso en cuanto a pintura. Así empieza. Y luego ya se le da el recolvimiento de lo que es el celeste a la orillita, a la niña del ojo. Por eso está así. ¿Y la máscara que estás trabajando, de cuáles tiene? De estas. ¿De estas? De estas más rellenadas. Por eso se le ve así. Oye, es que sí se ven muy reales. Ah, ok. ¿Esa máscara tú la hiciste desde el principio? ¿Desde que era un tronco de madera? Así es, de que está cuadrado como 23 de largo y 20 de ancho por 17 de alto. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado a hacerla? Pues ahorita, le digo, pues un día completo. ¿Un día completo? Un día completo, son desde que lo voy a dejar pintar. ¿Cómo crees? Es súper poquito. Un día completo. Dijeron, no, se debe tardar semanas haciendo. No, es un día. Es que como ya es la práctica que uno tiene. Perfecto, Juanita. Me gusta mucho tu trabajo. Me doy cuenta aquí en los procesos que tenemos sobre la máscara de parachico. Platíqueme un poquito sobre el proceso del tallado de madera. Por ejemplo, este es un inicio, un empiezo todo. Primero se hace cuadrado la madera, se hace la cara, después se vacía la parte interior donde va la cara del tan santo. De ahí ya, pues que pasa esta etapa y entonces ya se empieza, ya está así ya medio picudo y ya se empieza ya a estarle escarbando con una gurbia así, para que le vaya a estar sacando ya la bolita del ojo. Sí, sí, haciéndole la forma de la cara. La forma, bueno. La forma correcta. La forma correcta. Y ya se marca el ojo aquí con un... Con un contorno. Sí, 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 ya las dos partes iguales. También esta gurbia trabaja aquí y trabaja aquí también. Pero Mariana, no hace usted tan fácil. Estas máscadas son más sencillas, más sencillonas. Ahora, esta ya tiene más trabajo. Esta no, es más españolizada. Ajá. La máscara de esta trascendencia del español, entre el español y el mexicano. Entonces, la máscara puede significar cruce de razas también entre el indio mexicano y el español. Ajá, ok. Entonces, cuando la carita es más fina, bien espigada la nariz, la boca bien perfilada. ¿Puro perfil español? Puro perfil español. La máscara es más españolizada. Ajá, ok, perfecto. Este también es español. Pero veo que tiene mucho detalle. Todo sale de la misma pieza de madera. Todo sale de la misma pieza de la madera. Por ejemplo, aquí mi hijo, el José, va plasmando su máscara y va haciendo, lo va a hacer más finito el peinado. ¿Por qué? Porque ya con un fierrito de estos más, más fino lo cierro, con estos fierrito, lo va a ir deslizando así ya, tratándose que no se vaya, no se vaya a deshilar la madera o a quebrarse la madera. Y de que se vea lo más real posible. Lo más real posible. Raíces, ¿no? Aquí está el español ya avanzado de edad y el español joven. El español joven. Sí. ¿Y dónde podemos encontrar información sobre su trabajo? Pues, te encontré información en todos los museos de, digamos, del estado de San Cristóbal, de Las Casas, Marcas Chiapas, que es el que compra, pues, todo de los concursos. Ahí compran todos ellos. Me decía usted que tenía una página de internet. ¿Cuál es? Es la de que se llama, este, el creador del gigante. El creador del gigante. Sí, el creador del gigante, sí. Y también me puede encontrar también, por ejemplo, en México, en el museo también hay máscaras de aquí del taller. Hay en San Antonio, Texas. Hay en Houston. Hay en Casey. Hay también, este, en Canadá. ¿Su trabajo ya es internacional? En Nueva York, en Minnesota. Hay una colección también de pura máscara de tigre del gigante, el canalá. Ahí está todos los trajes en Minnesota. Pues gracias, don Mariano, por recibirnos en su casa y continuamos aquí en Destinos de mi Tierra. Obras son amores y no buenas razones. Al tener buenas carreteras está marcando... Gracias, don Mariano. Gracias, don Mariano. Gracias, don Mariano.